¡Muy buenas a todos! Bueno pues he llegado a casa porque desde esta mañana cuando me he levantado he visto que... No subas el boom, me hace falta. He visto que el lanzamiento del parche 1-1-3 ya estaba listo desde primera hora. He dicho, digo, bueno, pero hay que currar. Así que hasta que no he llegado a casa no he podido mirarlo. Me imagino que muchos de vosotros ya lo habéis leído, incluso ya estáis actualizando para poder entrar a jugar aquí en España. En España y todo el mundo, porque el mantenimiento me imagino que será global. Así que empezamos a ver cuáles son las notas del parche para cuando se pueda entrar. Ahora grabaré a ver qué es lo que tiene ese contenido nuevo del handpass, ¿no? del pase de cacería. Aunque aquí podemos echar un vistazo, prefiero ya meterme dentro del juego que queda poquito seguramente para que pueda entrar. Y ya lo grabaré desde dentro. Así que de momento vamos a ver qué es lo que tiene este nuevo parche, ¿no? 1-1-3 que nos trae. Han corrigido muchas cosas y han metido otras cuantas. Vamos a ir viéndolo poco a poco. Bueno, pues aquí nos meten. ¡Nuevo e inmejorable! A Ederpunk sube al escenario. A Ederpunk, pues bueno, básicamente, ya sabéis, nos meten el pase de cacería, 50 niveles y una recompensa especial. Me parece que eran 15 o 17, no recuerdo, lo dije en uno de los vídeos anteriores. En el cual, bueno, pues podemos conseguir siempre y cuando pasemos con el pase de élite. Compra suministros con carneros. Ojito, carneros son las cabras, ¿no? Entonces, pero nos pone aquí. Los jugadores ahora pueden usar sus rams, es decir, la moneda de Dowless, moneda no animal, ¿vale? La moneda normal y corriente, las de oro que te suelen dar, para comprar tónicos de Bous, Marcus, Boer y granadas al almirante Zarek Zai. ¿Vale? Zarek Zai o como queréis pronunciarlo. Busca una misión de Boussum para comenzar. Es decir, buscáis la misión, la aceptáis, haremos una pequeña misión y a partir de ahí podremos empezar a intercambiar las monedas por suministros. Una manera más rápida de comprar cosas y no tener que farmearlas, sobre todo para el que gaste mucho. Que por ahí ya he visto a la gente diciendo, vamos a hacer unas cacerías, a ver si hay unas plantillas. ¡Ay, ni pa' ti ni pa' mí! Bueno, seguimos. Ver el progreso de pase de caza en la pantalla de recompensas. Bueno, pues ahora básicamente lo que vamos a hacer es, según vayamos completando misiones, en esa misma pantalla, de alguna manera en el HUD, ¿no? En la pantalla, nos van a poner para que podamos ver cómo vamos, en qué nivel vamos en el pase de cacería. Bueno, más cómodo, no tienes que ir cambiando para ver a qué nivel más, así que bien, de lo que sea cómodo, bien está. Exprésate con los Quick Emojis. Bueno, ya sabéis, como os dije en el anterior capítulo, o en el anterior vídeo, ya hicimos referencia a que van a meter emojis, así que ya directamente nos lo ponen y podremos usarlos. Juega en portugués en Nintendo Switch. Si alguno eres portugués y tienes la Nintendo Switch, ¡enhorabuena! Ya puedes jugar en tu idioma, será mucho más fácil. ¿Os imagináis jugar en portugués? Pues a ellos les pasaba lo mismo con otro idioma. ¡Cambios de juego! El lúcio, es decir, la pica de guerra, ¿vale? Anteriormente tenía umbrales para la capacidad de munición, ¿vale? Básicamente lo que nos dice aquí, que antes con la pica de guerra, tú dabas golpes, ¿vale? Y podías cargar, si lo cargabas cuando la barrita se llenaba y cargabas y guardabas el misil, se te llenaba, si lo tenías entero, como una especie de parpadeante, no era parpadeante, que era como el golpe fuerte. Si lo hacías a la mitad o menos, pues se te cargaba como débil. Ahora lo que han hecho es una especie de barra progresiva. Si lo cargas al 15%, te hará el daño que inflige al 15%, es decir, que habrán puesto como un medidor de daño, si das un golpe, a lo mejor haces 5 de daño, por poner un ejemplo, y si lo cargas entero, haces 100. Pues todo lo que sea en este transcurso del 1% al 100, pues te irá bajando el daño o subiendo según la medida de que lo cargues. Si cargas un 50%, pues te hará un 50 de daño, más o menos, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Según carga la barra, así haces de daño, más potente o menos potente. Ya no hay o tope o muy poco. Dicho esto, seguimos. El Rifestalker ahora puede aparecer en los encuentros duales de los Behemoth. Vale, ya sabéis que el Rifestalker, al menos yo no lo he visto nunca, no ha salido nunca en lo que viene a ser en los enfrentamientos de dos Behemoth, en el doble. Así que ahora lo que van a hacer es que también te lo puedes encontrar y como hicieron con el Rode, que no te mete en la cavidad... Bueno, el Rode sí que hacía la cavidad... Bueno, da igual. El caso es que no te va a meter en la cueva mientras esté el otro Behemoth activo. Es decir, que si primero vais a por el Rifestalker va a ser mucho más fácil porque si no luego os va a meter la cavidad, va a empezar a ser los portales. Así que cargarlo siempre antes que al otro. Un consejillo así, a primera vez. La caja de golpes del Rode se ha ampliado. Es decir, el hitbox de la cola estaba muy complicado y había muchas quejas porque, claro, si la cola la tenía a esta altura, aunque él agachase, ¿vale? Realmente tienes que seguir pegando a esta altura. Y lo que han hecho es modificarlo para que se ajuste a que cuando la imagen baje, el hitbox, es decir, el golpe que le tienes que dar, sea igual a esa altura. Así que, bueno, es algo que demandaba mucho a la comunidad. Ya está corregido. Esperemos que funcione bien. Estado de herido. Bueno, aquí no se cambian los estados. El estado de herido antes básicamente te daban un golpe y, bueno, por lo visto nos explican que ellos no lo explicaron muy bien, ¿no? Entonces le han dado un pequeño cambio para que resulte como más eficiente, ¿no? El saber que estás herido. Aquí lo que nos dicen es que, por ejemplo, cuando estás ardiendo o estás helado, estás congelado, ¿no? Básicamente eso estaba fácil, ¿no? Estás ardiendo, estás quemado, te vas quemando poco a poco y vas haciendo daño. Estás congelado, más tiempo estés congelado, más tiempo te están haciendo daño. El estado de herido lo que han hecho ahora es que cuando tú estés herido, ¿vale? La función es que te pone el corazón como partido, ¿vale? El daño entrante se incrementa al 150%. Es decir, cuando te den un golpe te van a quitar muchísima vida. Dice, y el consumo de resistencia aumenta al 200%. Esto lo asemejan cuando, por ejemplo, te rompes un brazo. Es decir, cuando te rompes un brazo, si te dan un golpe en ese brazo te va a doler mucho más. Y evidentemente, si te has roto un brazo, no vas a correr igual de ágil, ¿vale? Imaginaros una pierna, ¿no? Te has hecho un esguince en una pierna. No corres igual que cuando la tienes bien. Así que, eh, afecta tanto al daño que recibes como a la velocidad que tienes. Me parece coherente y correcto. Un cambio, ¿bien? Así que tienes que pensar un poquito más qué vas a hacer y cómo vas a contrarrestar eso. Evidentemente, la forma de quitártelo, como siempre, es conseguir un poco de vida. Ya sea con alguna build de conseguir vida, con robo de vida, o bien curándote con cualquier tipo de cosa que tengamos. Y ya está, a ver, seguimos por aquí. El contrafuego, el frozen, esquivar, tal, 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 spawn, te obliga a evitar daño, mucho más juicioso, sobreesquivar, vale, lo que hemos leído. Edito se elimina de mi manera, con lo cual seguimos, vale. El enjambre del caravac. El enjambre del caravac ya se ve con esas amejitas que tenemos por alrededor y demás. Era un poco irregular, ¿vale? Ya a veces que lo tenías, dabas golpes, no pasaba nada. Otra vez es que lo tenías, estás dando golpes y te cortaba, por ejemplo, una secuencia. Por como que recibes un golpe, ¿no? Y te la cortaba de repente. Era un poco aleatorio y, bueno, era como... A ver, si no me corta, sigo con mi bucle de golpes. Si me lo corta, pues volveré a empezar. Lo han corregido, ¿vale? Ahora va a ser un poquito... Como... Dicen que se va a sentir más inmediato y consistente. Es decir, que va a parecer como un poco más realista. Te darán golpes... No sé. Habrá que verlo exactamente como lo han hecho. Pero se supone que vas a recibir daño más constantemente. Y me imagino, no sé si... Evitará que hagas una secuencia o no lo evitará. Veremos a ver. Y luego también nos añade que el enjambre ahora... Evita que corras. Tienes un montón de abejas, tío. No puedes correr. Estás ahí, que no sabes qué hacer con la vida. Y no sabes cómo correr. Me parece bien. Y dice... Y aún aplica la misma pequeña cantidad de daño con el tiempo. O sea, que poco a poco, como si te hubieses herido o congelado... Te va a ir quitando vida poquito a poquito y palotivamente siempre la misma cantidad. Calidad de vida. Bueno, aquí nos han... Agregado muchas cosas. Cambiado otras. Una yo creo que está bastante bien. Es que se redujo el número de roturas de garras necesarias para fabricar equipos de... Malcarion. A ver, está bien por un lado. Pero no tanto por otro. Claro, ¿qué ocurre con los que hayamos farmeado esas 15 garras de Malcarion? Que es complicado de farmearlas, ¿vale? Es complicado de farmearlas. Tú te has roto los cuernos para conseguir las 15 y conseguir las armas. Y ahora de repente la gente en vez de 15 va a tener que reducirlas menos. A ver, yo entiendo que si es un arma legendaria como tal, ¿vale? Es la primera arma legendaria, tiene que costar conseguirla. O sea, tiene que haber un esfuerzo, ¿no? Por conseguir esa arma legendaria. Pero bueno, las han reducido porque consideran que es excesivo. Me parece bien. Son costosas de conseguir. Pero bueno, vale. Las han reducido, pues nos lo facilitan un poco. Nos aprovechamos todo al final. El que ya las tenga, pues bueno. Ahí lo ha sufrido. Ahí lo llevas en la sangre. Bien por ti. Se agregó una nueva notificación en el HUD para cuando los jugadores reciben un núcleo. Bueno, recibes un núcleo. Te lo van a mostrar en la pantalla de otra manera. Animaciones de las plantas. A ver, la animación de las plantas de pancartas. Están más centradas en la previsualización. Va del HUD. Bueno, vale. Animaciones y cosas así. No lo van a ir corrigiendo. Vamos a ir así un poquito a lo principal, ¿vale? Siempre os recomiendo que echéis un vistazo vosotros a las notas. Playdowles.com. No hay mucho más, ¿vale? Ahí sí veis exactamente al detalle, al milímetro, ¿vale? Yo ir más o menos a lo más esencial. Vale. Otra de las opciones así importantes que nos añaden es que ahora a través del correo lo que vamos a poder es reclamar lo que compremos, ¿vale? Vas al correo, te mandará el mensajito y desde ahí lo reclamas. Fácil y sencillo, me parece bien. Se ha agregado la capacidad para que los pacientes mantengan la E para crear elementos en el menú. Es decir, que al botón E, a los de PC, nos van a poner como más funciones. Más cosas. Bueno, actualizan los créditos por errores de nombres. En el momento de crear el personaje también corrigen varias cosas. Vale. Nos van a mejorar muchos audios de los Begemuth, ¿vale? Tanto cuando mueren, en las entradas, cuando se enfurecen, ¿vale? Van a cambiar ahí toquecillos y demás. Y de algunos, como por ejemplo el Karabak y el Naizaga, ¿vale? Pues han retocado sonidos. Así que habrá que estar atentos a ver cómo suenan ahora. Y cómo suena para cuando se van a enfurecer y esas cosas. Mejoran bastante rendimiento de distintos tipos, ¿vale? Como del Rode, del Balomir. Y los iremos viendo poco a poco. Corrección de errores. O sea, corrigen mogollón de errores. Bueno, mogollón. A ver, pues todos los que han ido viendo, aquí tienes una lista bastante amplia. No vamos a centrarnos en ellos. Pero bueno, corrigen muchos errores. Ya os digo que por no dar esto tampoco una cosa muy larga, que no se nos haga muy largo. Podéis entrar siempre en dowels.com y echéis un vistazo de más. Y bueno, también os añaden que en el tema de... Que no os lo he dicho, de la calidad de vida. Lo que hacen también es que cuando necesitas, por ejemplo, la misión de romper 15 veces una parte de un Behemoth. O 75, las que hagan falta. Si tú hacías mucho daño al Behemoth y ese Behemoth al final le rompía a otro la parte, no te lo contaba a ti. Ahora dicen que no tienes que pelear por eso. Por haber quien le da el último golpe, por haber quien se lo lleva. Se van a repartir, ¿vale? Si en la cacería estáis los cuatro y uno rompe una parte, te lo van a contar a ti también. Así que de esa manera, pues bueno, lo veo un poquito más justo. Si estáis los cuatro dando el mismo sitio para romperlo y el último golpe se lo lleva a otro, pues bueno, que te cuente a ti me parece bien. Siempre todas estas cosas tienen sus pros y sus contras, pero bueno, al fin y al cabo, pues son cambios que a mí me parecen un poco lógicos. Si lo quieres todo para ti, pues te metes en solo y ya está, no hay ningún problema. Dicho esto, voy a dar por su dejado aquí ya las notas del parche. Corrección de errores, como ya he dicho, un montón de correcciones. Podríamos pasar y ver lo que viene a ser la recompensa de pase cacería, pero ya digo que quiero grabarlo desde dentro del juego para ver también las normales, porque solo te sale la selite. Así que vamos a disfrutar de esto, ya he tenido los cambios y nos vemos en el próximo. Adiós, chao, chao, que va a ser de aquí un rato.